Apaga el celular ma' Apaga el celular que es mismo te voy a ir a buscar Pasar la noche contigo está bien pero si nos escapamos está al 100 Oye ma' apaga el celular que esta noche es para disfrutar Con champaña y amigos quien quiere más pero si te vas conmigo no está de más Oye ma' apaga el celular que esta noche es para disfrutar Con champaña y amigos quien quiere más pero si te vas conmigo no está de más Oye baby la pista es tuya lástima del último ya no eres suya Con tu estilo y maquillaje sobra belleza y de mi pastel eres la cereza Con tus pasos la pista enloquece yo rezo mami pa' que tu me beses Cuento para que yo despierte esto no es un sueño tú eres la que me enloquece Oye baby luces muy bien no se si son tus labios rojos o tu olor a chanel Con esa sonrisa yo me derrito escaparme contigo será mi delito Oye ma' apaga el celular que esta noche es para disfrutar Con champaña y amigos quien quiere más pero si te vas conmigo no está de más Oye ma' apaga el celular que esta noche es para disfrutar Con champaña y amigos quien quiere más pero si te vas conmigo no está de más Cuando la vi me estremecí tu belleza era tanta era un frenesí Te invita a bailar dijo que si es desde esa noche ella es mi baby Oye ma' apaga el celular que esta noche es para disfrutar Con champaña y amigos quien quiere más pero si te vas conmigo no está de más Oye ma' apaga el celular que hoy mismo te voy a buscar Pasar la noche contigo está bien pero si nos escapamos está al cien Oye ma' apaga el celular que esta noche es para disfrutar Con champaña y amigos quien quiere más pero si te vas conmigo no está de más Oye ma' apaga el celular que esta noche es para disfrutar Con champaña y amigos quien quiere más pero si te vas conmigo no está de más Ey es el Big M Ey ey apaga el celular No apaga el celular conmigo que hoy te voy a ir a buscar No apaga el celular conmigo que hoy te voy a buscar